Es así, es un partido más que tenemos que aprovechar para dar el paso y sacar los tres puntos para seguir por nuestro sueño, ¿no? Walter, son uno de los pocos invictos que quedan como locales en el campeonato. ¿Corre riesgo ese invicto mañana ante Oriente? ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad que sí, es que va a ser un partido muy difícil, complicado, como siempre lo es con los equipos cruceños. Creo que estamos preparados, vamos a dar todo de nosotros para poder sacar los tres puntos y como te digo, seguir continuando en la lucha de nuestro sueño, ¿no? Que es classificar un torneo internacional. Montanos, ¿cómo analizás hasta el momento esta campaña que está teniendo Real Santa Cruz, el mejor equipo cruceño? Y un lindo partido que se tiene el día de mañana, pese a que ustedes no van a jugar en su cancha. Me imagino que la gente también se los va a hacer sentir como si fueran locales. Sí, creo que es un torneo muy bueno el que estamos haciendo. Hasta el momento estamos dando pasos firmes, a pesar que tuvimos dos derrotas continuas, pero creo que estamos preparados para seguir sumando y reiteradamente lo digo preparados y con el sueño intacto, ¿no? Y paso a paso. Walter, me imagino que esta debió ser una semana más larga de lo habitual para todos ustedes, luego de lo que pasó el pasado fin de semana en La Paz, donde Real se vio realmente desdibujado de aquel equipo que viene teniendo una campaña muy importante en el torneo. ¿Qué hablaron durante la semana para intentar, me imagino, no repetir más lo que sucedió ante el Tigre en el Estadio Hernando Cines? Creo que todo es inmediato, ¿no? Dar la vuelta a la página. Si bien fue un partido, no es todo el torneo. Creo que es un tropezón, pero como te digo, nuevamente nosotros estamos muy enfocados en nuestro objetivo y vamos a seguir partido tras partido a buscar la victoria y sumar puntos, que eso es lo importante, ¿no? Digo Sport.